Adelante, por favor. Bienvenidos, por favor, bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Gracias. Que piense antes de pensar en sí, que piense en todos los ciudadanos que lo elegimos, ya sea el que yo decidí o no, que igual solo por el hecho de ya haber votado puedo exigirle y demandarle que haga las cosas bien. Y acá la marina. Yo creo que llega mucha gente, creo que Guatemala de verdad se ha despertado, se está involucrando mucho y desde temprano, son las 7 de la mañana, según nosotros íbamos a ser los primeros en venir y hay mucha gente y hay colas en todos, aunque está bien rápido y organizado todo, realmente la gente está votando y se está organizando y sí está despertando Guatemala.